Mi nombre es maestra en ciencias, yo soy Jurado Goitia, directora de la Universidad Autónoma de Durango y el objetivo de este evento es brindar un espacio interactivo a todos los bachilleratos, tanto de lo que viene siendo los mochis, como de Wasabi y otras comunidades, para que los alumnos tengan un espacio y conozcan lo que es la Universidad Autónoma de Durango, donde este espacio se brinda precisamente con el objetivo de que conozcan la oferta educativa que tiene la Universidad Autónoma de Durango, que ofrece 14 diferentes licenciaturas en plan cuatrimestral y la licenciatura en medicina en plan semestral. No solamente es tener la parte de qué es lo que lleva el plan de estudios de una licenciatura, sino conocer físicamente lo que es las instalaciones de la Universidad Autónoma de Durango, ya que contamos con talleres, laboratorios, biblioteca, infraestructura física y es importante que todo esto lo conozcan los alumnos interesados a ingresar a esta gran institución, donde el objetivo de nosotros es formar profesionistas de alta calidad académica y creo que cuando se toma la decisión de estudiar una licenciatura, es importante darte la oportunidad de conocer qué es lo que voy a estudiar, de despejar todas las dudas y saber dónde lo voy a estudiar. Es por eso que nuestra institución, preocupada, porque los alumnos elijan la mejor opción y sobre todo que no deserten en la licenciatura, puedan escoger y decidir conforme a lo que a ellos les gusta, que se apasionen de lo que van a estudiar y dónde lo van a estudiar. Es para nosotros gratificante que las preparatorias participen y hagan caso a esta invitación que les brinda la Universidad Autónoma de Durango. Los Lobos nos preocupamos siempre por ser la mejor opción. Agradezco a todas las preparatorias participantes por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias, seguiremos trabajando por ser siempre una gran excelencia educativa. Gracias. Ok, mi nombre es Pantaleón Pérez, soy psicólogo del COBAE 55 de la ciudad de Guasave, Sinaloa, y es para mí un placer de verdad estar aquí en esta gran institución, muy magnífica, se ve el empoderamiento, y bueno, traemos a unos estudiantes, siete grupos de terceros, es un placer de verdad estar aquí con ustedes, pretendemos apoyarles para que se aclaren en sus preferencias profesionales. Les presento a mis compañeros. Muy buenos días, mi nombre es Juani Valdez Gajeola, orientadora educativa del COBAE 12 de Ruiz Cortines, de la zona 02 de Guasave. Me siento muy contenta poder compartir aquí con ustedes, ver a los alumnos cómo han estado trabajando en los talleres, ver cómo se divierten. Es un placer estar en esta muestra profesiográfica. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Durango por invitarnos. Gracias. Buenos días, mi nombre es Sabino Armenta Gerardo, vengo de COBAE 55, licenciado Raúl Cervantes Ahumada, ubicado en la ciudad de Guasave. ¿Cómo me siento yo aquí? Pues me siento perfectamente. Es un festival de la universidad, el cual le transmite a los muchachos, les hace ver realmente con lo que cuenta la universidad, que ojalá todas las instituciones tuvieran algo parecido, donde los muchachos pudieran palpar realmente lo que hace la universidad, lo que se hace en cada una de las carreras. Y quiero felicitar muy personalmente a la universidad, por este festival y que ojalá continúe haciéndolo muchos años y tener la oportunidad que tienen los muchachos de visitarla. Gracias. Oye, ¿qué opinas de esta universidad? Es una universidad muy chida, con muy buenas instalaciones. Me gustó mucho venir hoy, fue un muy bonito evento, todo estaba muy limpio y me gustaría mucho poder estudiar aquí, la verdad. Oye, ¿cómo te sientes de que vas a cantar aquí en esta universidad? Pues muy bien, muy emocionada, la verdad. Nunca me esperaba poder venir y presentarme a cantar en un evento como este, la verdad. Oye, qué padre presentarte ante tantos jóvenes. Sí, es muy emocionante porque pues yo soy parte de ellos y pues todo el tiempo vienen a apoyarme, todo el tiempo. ¿Estás estudiando aquí? No, no, yo vengo del COVAE 55 de Wasabi. Vamos a saludarte. Igualmente, gracias. Sí, pues todos los jóvenes, tanto de preparatoria como de secundaria, que quieran integrarse a las filas de la Universidad Autónoma de Medudurango, pues están cordialmente invitados. Ahorita estamos en una gran, gran fiesta que organizan los lobos y pues aquí los esperamos, chavos. Hay promociones y descuentos en inscripción. Oye, ¿qué carrera fue estudiando? Ciencias y técnicas de la comunicación, octavo cuatrimestre. Oye, ¿qué carrera fue estudiando? Oye, ¿qué carrera fue estudiando? Tres años, cuatro meses, súper a gusto, la verdad. ¿La recomiendas? Sí, la verdad, sí la recomiendo. Es una gran universidad. Gracias. Pues, me parece muy interesante que hagan este tipo de eventos porque en mi carrera estamos practicando todo lo que vamos a hacer cuando salgamos. Oye, ¿estudias comunicación? ¡Qué padre! ¿Le recomiendas tu carrera que estudie aquí toda la banda que quiera estudiar comunicación en la universidad? Sí, claro que sí. Principalmente por este tipo de eventos que tenemos. Donde ponemos a prueba todos los conocimientos que hemos adquirido. La cabina de radio, el centro de edición. La verdad, sí se los recomiendo ampliamente. ¿Qué es lo que más te gusta? A mí, a lo personal, me gusta mucho la cabina de radio porque me gusta la locución. A ver, imagínate que estás en estos momentos en un control remoto en vivo y quieres transmitirle a toda la banda, a toda la gente que venga aquí a la Universidad Autónoma de Durango. Ay, no sé qué voy a decirle. Tú puedes, tú puedes. Estás en un control remoto. A ver, vamos a ver. Y la estación se llama Radiolobo. Hola a todos los radioescuchas de Radiolobo. Estamos en la Universidad Autónoma de Durango. Los invito a todos que vengan. Está súper bien el ambiente. Los estamos esperando. Y vengan todos por acá, por favor. Eso, ánimo, gusto, saludarte. Igualmente. Y aquí tenemos al chamacote camarona. Hoy está muy pesado eso, compadre. Sí, está muy pesado. Oye, ¿y cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Estamos aquí terminando de grabar el video. Y ya está a punto de culminar. Espero que nos salga bien. Oye, ¿y tú editas también? Sí, ahorita, pero vamos aprendiendo. Apenas estoy en quinto semestre. Pero estamos aprendiendo ahorita hasta hacer. ¿Qué es lo que más te gusta de estudiar comunicación aquí en la Universidad Autónoma de Durango? Televisión, creo. Por eso estamos detrás de cámaras. Y es muy interesante y muy padre. Difícil, pero muy padre. Ánimo, vamos a saludarte. A ver, señorita, ¿y usted qué opina de la universidad? Que es la mejor universidad que hiciste en los mochis. A ver, véndete a la universidad. Véndete como universitaria. Invita a toda la gente que venga. A ver. Aquí a la uni. Comercial, comercial. Ahorita en 10 segundos. Uno, dos, piensa tú. A ver, a ver, una. Bueno, yo los invito a todos que vengan aquí a la Universidad Autónoma de Durango. Porque creo que es la mejor, con las mejores instalaciones, con los mejores programas, las mejores materias. Todo para ser todo un licenciado. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de tu carrera? La locución. A ver, vamos a ver, tu control remoto. Tu control remoto. A ver, estás en una cabina de radio. A ver. La televisión. Bueno, bueno, este es tu programa de televisión. Tú puedes. Agarra el micrófono. Estamos aquí presentando. Ya te olvides. Sale. Estamos presentando el programa Ponteo. ¿Cómo se llama ese programa? Babay TV. Babay TV. Estamos presentando aquí el programa de Babay TV. Los invitamos a todos que vengan aquí a las instalaciones de la Universidad Autónoma de Durango. Ya que están presentando diferentes grupos. También enseñando todo tipo de las carreras que existen aquí. Entonces, estaría muy padre que vinieran para que conocieran todas las instalaciones, para que eligieran esta universidad, porque considero que es la mejor de los mochis. Buenas tardes, nosotros venimos del Cabay 55 de Guasave, Sinaloa. La Universidad Autónoma de Durango nos parece una súper opción. La verdad, están muy bonitas sus instalaciones y a mí me gustaría estudiar aquí. Las comodidades que tienes son muy buenas y nos parecen muy bien. Pues la verdad, a mí me gustaría estudiar aquí porque me pareció muy buena opción la de medicina, muy buenas instalaciones y me gustaría mucho. Pues a mí me gustaría estudiar aquí porque tiene muy buenas carreras, sus instalaciones y pues me gustaría estudiar aquí, está muy padre la escuela. Bueno, pues a mí me gustaría estudiar aquí porque me parece una escuela amplia, bonita y están muy bien sus instalaciones. Buenas tardes, la Universidad Autónoma de Durango me parece una muy buena opción, ya que hay muchísimas carreras y están bien amplias. Y pues tiene muy buenas instalaciones y más que ahora tendrá un nuevo edificio para enfermería. Y pues a los chicos de preparatoria como nosotros se los recomiendo, es una muy buena escuela. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues estamos aquí en un gran evento en la Universidad Autónoma de Durango. La verdad que estoy sorprendido de la coordinación. Muchas felicidades a todos ellos. Estamos muy agradecidos por la invitación que nos otorgaron y que nos hicieron llegar. La verdad que es un gran foro. Es Lobo Experimenta. La verdad, saborea una probadita de tu futuro. Campus Los Mochis, Universidad Autónoma de Durango. Muchas gracias a todas las personas que nos vieron en este video. Les agradezco y aún hay más. Esperen otro gran video de nuestra gran revista, revista Bye Bye. Guía Juvenil. Gracias. 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 Gracias.